Buenas tardes, mi señor Erika. Buenas tardes, mi señor Erika. Señor Andrés, si me permiso, voy a dirigir a mi hermieta. Si me permiso, si me permiso, voy a dirigir a mi hermieta. Adiós. Udilei, la risposta, si me permiso. Mi chiamate, señor Andrés? Si, per costruiremo un po' più un po' mi accepino di andare. Anzi, due, una periferia cista. S4 Mila Margareta, quando... ... ... Gracias por ver el video.